Yo tengo un yaupagato de viejos sentidos Patrificando besos me quieren saber Haciendo los acordes de un sacha violón Un aire de gato eterno y alegre Parece que vuelve en el mismo tiempo de ayer Mi tata lo tocaba con alegres Yo tengo un yaupagato de viejos En cuerdas borronas y en la pachorona Y ayer si mucho me ator Con el queña un yaupagato quiero ser campeón Os son mi chacarera, tú, canto y oscó Pegadito ante varias plas, tú, yo y loco Tal vez porque vos crees mi corazón Así es el grato, gustador de coplas Y el viento que sopla por él si es un vencedor Mi tata lo tocaba con alegres En cuerdas borronas y en la pachorona Y aunque es un soñador Con este yaupagato me siento campeón En cuerdas borronas y en la pachorona